Bien, en este tutorial vamos a mostrar el programa DIA, que es un editor de diagramas. DIA es una herramienta que nos puede ser muy útil para transmitir información de manera visual, de manera esquemática, a través del uso de símbolos y conectores para transmitir o representar información, conceptos o relaciones conceptuales. Os muestro su página web, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y aquí en la pestaña Download podemos encontrar que DIA es una herramienta multiplataforma que significa que está disponible para instalar en los tres principales sistemas operativos, Windows, Mac OS y Linux. DIA es software libre, se puede distribuir libremente y vamos a pasar a mostrar las funciones principales de esta herramienta que nos puede ser útil como docentes, como digo, para transmitir información a nuestro alumnado de manera visual, de manera esquemática o mediante el uso de mapas conceptuales. La región más amplia que vemos en la pantalla corresponde al canvas, la zona del lienzo donde podemos crear nuestro mapa conceptual, nuestro diseño gráfico, nuestro diagrama de flujo, etc. Arriba, en la parte superior, vemos la clásica barra de herramientas con las principales tareas y comandos que podemos ejecutar, como manipular archivos, funciones de edición, manipular los objetos que hemos insertado, acceder a las herramientas, o los cuadros de los diálogos de ayuda. Luego os quiero mostrar que aquí en la pestaña del margen, que está más o menos a media altura, en el margen izquierdo de la pantalla, en esta pestaña, tenemos un gran despliegue de posibles diseños preconfigurados que van a variar dependiendo de la disciplina, de la especialidad con la que queramos trabajar. Podemos utilizar sobre cibernética, sobre química, veis que se cambian los elementos. Cogido de química, pues por ejemplo tenemos este, o podemos cambiar a conmutadores, fijaros en la cantidad de elementos que vienen ya preconfigurados, para adaptarnos a las distintas áreas del saber, con las que podemos trabajar de cara a la docencia, a las funciones educativas en las diferentes áreas del conocimiento. Nosotros vamos a quedarnos, esto es para explorar, habría muchísima, nos llevaría mucho tiempo, esto es para que ya le echéis un vistazo. Nos quedamos con este surtido básico que tiene algunas figuras geométricas básicas y algunos conectores. Y bueno, un poco más arriba, en esta pequeña tabla de iconos, pues vemos los elementos más simples, los más básicos, los más comunes, en los cuales si ponemos el cursor encima nos indica qué forma sería. Vamos a empezar a construir nuestro mapa conceptual. Aquí tendríamos, por ejemplo, la primera burbuja con el primer concepto, el concepto que está jerárquicamente en un nivel más superior del que vamos a partir, el que vamos a definir. Ahora tendríamos que añadir el texto desde la tecla T, arrastramos y soltamos. Pues yo voy a definir, por ejemplo, la psicología. A ver si aquí voy a arrastrarlo al centro. Bien, ¿veis? Ya se me ha acoplado. Cuando se me ha puesto el contorno de la burbuja de color amarillo, he acoplado el texto a la burbuja. Entonces ya si lo desplazo, ¿veis? Ya se me desplaza también el texto. Si desplazo el icono se me desplaza el texto. De acuerdo, ahora podríamos crear un segundo concepto más abajo, ¿vale? Que estaría jerárquicamente más abajo. Podríamos poner el texto ciencia, ¿vale? Yo ya tengo claro lo que voy a... ¿Veis? Ya se ha acoplado también ciencia. Ahora el conector. Para que se acople, tenemos que seleccionar el conector y mover hasta que el contorno de la burbuja se pone también en amarillo igual que antes. Ya el extremo superior de la flecha se ha acoplado y ahora vamos a hacer lo mismo con el extremo inferior, con la punta de la flecha. Arrastramos, ¿veis? Y ya la burbuja se ha coloreado de amarillo el contorno. Bueno, entonces eso significa que, perdona, ¿veis? Que si yo muevo ya la flecha no se me sale, no se me quita. Esto puede... Perdón. Vale. Esto puede pasar porque tenemos que reajustar nuestro mapa conceptual porque vayamos añadiendo elementos, porque vayamos quitando, ¿veis? Y fijaros todas las funciones que me permiten, porque ya he anclado los elementos. También podemos marcar uno y copiar. Le damos a copiar. Luego a pegar, ¿veis? Vale. He copiado, he duplicado la burbuja. Tenemos multitud de elementos con los que podemos ir jugando, con flechas. ¿Vale? Tenemos muchas formas para ir haciendo nuestro esquema, pues, cada vez más complejo, cada vez más, ¿eh? Vamos a añadir este, este tipo de flecha, ¿vale? Con forma de ángulo. Veis, podemos ir cambiando, podemos añadir segmentos en el menú secundario. Veis, se han añadido... Fijaos, voy añadiendo segmentos y voy dando la forma que yo, que yo quiera, ¿eh? ¿Vale? Entonces podemos ir jugando con una multitud de formas, de relaciones conceptuales para representar conceptos de manera, de manera gráfica. Luego podemos agrupar, si queremos agrupar un conjunto de elementos como un todo, como una unión indivisible, pues, con la tecla Shift, la tecla de mayúscula de nuestro teclado, la tecla de la flechita, marcamos y vamos seleccionando todas las que queremos. ¿Vale? Entonces, cuando las hemos seleccionado todos, le damos a objetos, se nos abre un desplegable y en el botón agrupar, hacemos clic, ¿vale? ¿Veis? Y ya se nos ha desplegado, se nos ha quedado todo unido, ¿vale? Se me ha quedado sin seleccionar el texto, la palabra ciencia y no aparece, pero bueno, era de muestra, ¿veis? Ya lo podemos manipular todo, ¿eh? Ya lo que nos quedaría, pues, bueno, por supuesto el archivo se puede guardar con el nombre que nosotros queramos y la ubicación de nuestro equipo que prefiramos. Y lo que sí que os voy a mostrar es cómo exportarlo, como en formato de imagen, desde el botón archivo, le damos clic a exportar, ¿veis? Y tenemos una cantidad de extensiones en las que nos puede guardar nuestro archivo, ¿vale? Nosotros seleccionamos PNG, que es el formato de imagen, le pondríamos un nombre, podemos poner, pues, mi diagrama, si queréis. Y lo guardamos en la carpeta que queramos y lo podemos exportar, ¿vale? Pero antes, una cosita más, antes de terminar, que se me ha olvidado, que os quería mostrar, que podemos también insertar imágenes, ¿vale? Aquí en este cono podemos arrastrar e insertar imágenes. ¿Veis? Aquí está. Haríamos doble clic con el botón secundario del ratón y se nos abre propiedades. El menú contextual en el botón propiedades. Desde aquí, desde este menú contextual, le damos clic a navegar. Buscamos una imagen que queremos añadir en nuestro equipo, le damos, aplicamos y aceptamos, ¿veis? Y ya está aquí la imagen añadida. Pero además comentar, que también se me había olvidado, que haciendo clic sobre la imagen, sobre el elemento que seleccionemos, en el menú secundario, en propiedades, podemos cambiar aspectos del diseño, por ejemplo, el color de línea, podemos cambiarlo. Vamos a ponerlo en color rojo. Y el fondo, pues vamos a ponerlo en color celeste claro, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis. Le damos a aplicar. A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Veis? Y aceptar. Y ya se nos ha cambiado el contorno y el color. Podemos ir jugando, podemos hacer lo mismo con los textos, con los tipos de letra, etc. Bueno, pues con esto era lo que os quería mostrar de esta herramienta DIA, llamada DIA, que es un editor de diagramas, para diagramas de flujo, para mapas conceptuales, etc. Y que tiene utilidades desde el punto de vista docente para transmitir información, conceptos, para representar relaciones entre relaciones semánticas en nuestras disciplinas del saber, ¿vale? Y de esta forma, pues complementar nuestra labor didáctica. Bien, pues hasta aquí este tutorial. Espero que os haya parecido interesante. Un saludo.